Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país. Y como todos los domingos nos toca hablar un poco de números y de economía con Isaac Yuyo Rudnik. Hola Yuyo, ¿cómo estás? Hola Mica, todo muy bien. Un gusto de hablar con ustedes. Igualmente, espero que el título de tu columna sobre capacidad ociosa no sea sobre nosotros dos que estábamos acá con las patas arriba de la mesa, ociosamente. Esperemos que no. Bueno, tratando de indagar cuáles pueden ser las consecuencias de estas nuevas restricciones que se impusieron durante esta semana a la circulación, estuve viendo cuál era la evolución de la capacidad instalada de la industria y relacionándolo con lo que sucedió el año pasado, en los primeros meses, y qué impacto tuvo en el inicio mismo de las restricciones, esas limitaciones a la circulación que impuso el ASPO. en enero, entre enero y marzo del 2020, perdón, enero y febrero del 2020, la capacidad instalada fue creciendo de 56% a 59%, obviamente 56% es un número bajo porque veníamos de una crisis muy complicada ya del año 2019, en marzo cuando se instalan las restricciones a partir del 20 de marzo, ahí mismo ya con esos 10 días de restricción a la circulación por el ASPO en marzo, ya hay un decaimiento del 8%, de 8 puntos de la capacidad instalada baja de 59% a 51%, y en abril ya en pleno proceso de restricciones totales a la circulación, la capacidad instalada baja casi 10 puntos, llega a 42% de capacidad instalada. ¿Qué es lo que está pasando este año? Este año en enero la capacidad instalada era del 57%, en febrero venía subiendo del 58%, en marzo subió al 64% la capacidad instalada, en abril todavía no están los números del INDEC, pero se calcula que siguió subiendo algunos puntos, no tanto como en los meses anteriores, porque ya en abril hubo un cierto estancamiento, un cierto mesetamiento, y tenemos mayo, ¿qué prevemos que va a pasar de aquí en mayo? Mayo justamente, fíjate que la restricción a la circulación empieza más o menos a la misma altura que empezaron en marzo del 2020, empezaron en marzo del 2020, a partir del día 20, y aquí estamos más o menos dentro de la misma fecha. O sea, la previsión es que seguramente va a volver a haber una baja de la capacidad instalada, lo que significa suspensiones, lo que significa incluso despidos, aunque estén prohibidos los despidos, implica una baja general de la economía y seguramente también del empleo. Está bien, ¿y cómo crees que puede impactar eso en los sectores populares o en los trabajadores en su conjunto? Bueno, acá hay que tratar de ver qué inversión va a hacer el gobierno como transferencia de renta compensatoria, sobre todo sobre los sectores más afectados. Vos decías algo así como fue lo del IFE y ese tipo de ayudas. Exactamente, exactamente. Por eso, aquí también podemos ir a una comparación de lo que fue el año pasado y lo que está haciendo el gobierno durante este año. Bueno, el año pasado inmediatamente implantaba el aislamiento social obligatorio, el ASPO, el gobierno lanzó el IFE y lanzó los ATP, que eran los pagos de la mitad de salario para todas las empresas del país. En esa inversión, en ese primer mes nada más, hubo una transferencia de renta en abril de 230.000 millones de pesos. ¿Qué está sucediendo en este año 2021? Los recursos que se volcaron en estos primeros cuatro meses llegan a 84.000 millones de pesos. O sea, lo que se inyectó en un mes el año pasado, en este primer cuatrimestre, es prácticamente una tercera parte. Ahora, alrededor de esto hay un debate, claramente. Un debate en población, un debate entre los distintos sectores políticos, y un debate al interior del frente de todos. ¿Por qué? Porque la recaudación creció. Los recursos tributarios del gobierno entre abril del año pasado y abril de este año crecieron un 105%. O sea, nada indica que no haya recursos, mucho mayor recursos, y que el fisco tenga posibilidades, efectivamente, de hacer nuevas transferencias. Sin embargo, yo yo, perdón, una pregunta en el medio. Pero, ¿no está en la adjudicación presupuestaria, aún con el aumento? ¿No estaba planeado, planificado, o incluso pensado esta necesidad que hay para afrontar la segunda ola? Estaba previsto limitadamente. Y sobre lo que estaba previsto, las transferencias que se realizaron hasta este momento están subejecutadas. O sea, hay los 24.000 millones de pesos que se han sido trasladados en estos días, en este primer cuatrimestre, es menos de lo que está presupuestado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que sobre toda esta situación, y esto está también en el debate público, sobrevuela la negociación con el Fondo Monetario, con el Club de París, sobrevuela cuáles son las prioridades que se le van a dar en este contexto general para definir el destino de los mayores recursos con que cuenta el país y el fisco en estos próximos meses. de una situación que seguramente se va a seguir siendo complicada, aun cuando las restricciones que se anunciaron están planteadas solo para nueve días, o solo para diez días, las restricciones, por lo menos las restricciones totales. Nada indica que solo abarque en esos días, también sobrevuela el ejemplo de lo que nos sucedió el año pasado, porque también, de la misma manera, las primeras restricciones que se anunciaron eran por diez días. El 20 de marzo, cuando el presidente habló, dijo, estas medidas son por diez días. Y después, bueno, tuvimos que enfrentar una situación más complicada y las restricciones se prolongaron. Entonces, bueno, todo esto obviamente agrega una gran incertidumbre nuevamente a la situación que nos queda por delante y sobre todo a qué es lo que va a pasar con el sector popular. Fíjate que se anuncia entre los trabajos esenciales, se excluye entre los trabajos esenciales que van a tener permiso para circular al trabajo doméstico. El trabajo doméstico es uno de los trabajos informales con los que las jefas del hogar cuentan como posibilidad de tener un ingreso que si bien no es un gran ingreso, pero es un ingreso que complementa otros que llegan al hogar a través de asignaciones sociales o de otros recursos que vienen por otras vías dentro al interior de los hogares. Así que, bueno, observaremos cómo sigue en los próximos días y esperamos que haya, que el debate, digamos, que existe al interior del gobierno tenga un desenlace favorable para los sectores populares. Perfecto. Muchas gracias, Yuyo. Nos salió a dudas. Muchas gracias, Yuyo. Te lo decimos en corito. Era Isaac Yuyo, Rudnik, director del ISEPSIC. ¿Dónde pueden encontrar más información, Santi? En www.icepsi.org.ar La primera con S y la segunda con C. Ahí están todos los informes del ISEPSIC.